La Selección Nacional de México de Fútbol Sub-17 hizo historia al finalizar en el primer sitio del Grupo A de la Copa del Mundo Femenil Jordania 2016 al empatar 1-1 con su similar de España en juego disputado en el estadio Rey Abdulaz II. Daniela Espinosa adelantó al tricolor al minuto 55, Eva Navarro logró el empate al 57. Con este resultado, México llegó a 7 unidades y 9 goles a favor en la cima del Grupo A. El cuadro de Europa tiene los mismos puntos pero con ocho tantos para ser segundo. El cuadro mexicano se verá las caras con el sublíder del Grupo B que saldrá de Alemania, Canadá o Venezuela, mientras que España hará lo propio con el cuadro que ocupe el liderato de ese sector, Notimex.